Cada latido, cada idea, cada paso van construyendo la historia, no lo imagino distinto porque aquí nací, aquí nació mi sueño y aquí he luchado por alcanzar, el tiempo es implacable, no hay tregua, así vamos trazando nuestro destino y alcanzamos cada ideal, esto es lo que somos y así día tras día vamos forjando nuestra identidad.